Hola que tal, yo soy Andrus y hoy nos vamos a hacer mercado Pues les quiero contar algo bien 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 curioso Ya yo he intentado hacer lo que es el video dentro del supermercado Pero no me han dejado, cada vez que he hecho eso Siempre me retan, siempre me dicen que no, que no puedo grabar Yo no les voy a explicar directamente en el sitio Precios y les voy a enseñar ni les voy a hablar a la cámara Pero si les voy a dejar algunas imágenes que verán a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno muchachos, los objetivos fueron logrados Deben unos minutitos y ya nos vemos para darles la explicación de lo que pasó Y ahora, vengan un segundito y ya acomodamos todo esto y les explico que más o menos se gastó en esto Vamos a comenzar por esta punta de acá Brócoli, 32 centavos Boliflor, 99 centavos 3 tomates, 71 centavos Espárragos, 1 dólar con 31 centavos 1 cebolla blanca, 40 centavos Cebolla morada, 37 centavos 4 zanahorias chiquitas, 25 centavos 2 pimentón, 32 centavos Ya, ya la vamos a aplicar 8 guineos, 1 dólar 78 4 naranjas californianas, 5 dólares con 18 Papita de la chiquita, 1 dólar con 9 centavos Una bolta, bueno Pan de sanduichero integral, 2 dólares con 25 Tortillitas bingo, 1 dólar con 90 Mayonesa, ensachero, 2 con 55 Palomitas de microondas, aquí le dicen canguil Nosotros en los dólares tenemos con tufa, 4 dólares con 47 Galletas cracker bran, 2 dólares con 70 Una otra bolta, por acá tenemos enlatados Frejol con tocino, 1 dólar con 52 centavos Chili con frejol, 1 dólar con 71 Un tripac de latas de maíz dulce, 3 dólares con 8 centavos Vamos a, ahora con esto Coca-Cola, 2 litros, bueno, litro 95 1 con 40 Panta, Panta 3 litros, 2 dólares con 36 Leche entera al explet, líquida, 1 dólar con 25 De jugo natura de cranberry, 2 dólares con 38 Se va Jabón 2, 3 jabones, 3 dólares con 6 centavos Arroz, 2 kilos, presentación, 2 dólares con 10 Harina pan, 1 dólar con 99 Un sachet de café instantáneo, 1 dólar con 31 Granola, 1 dólar con 67 Fideos tornillitos, 200 gramos, 51 centavos Salsa para espagueti, en sachet, 1 dólar con 11 Aderezo con especies, 2 dólares con 62 A punar, 1 dólar con 52 Cada uno Un cartón de huevos, 2 dólares con 15 12 huevos Pues bueno, ya sabemos aquí todos los precios que ya más o menos le dicen estos productos Dejándoles bien en claro que estos productos fueron comprados en un supermercado En un supermercado de centro comercial No es la parte más barata donde vas a conseguir obviamente los productos También faltan algunos productos como queso, jamón, pollo, carne, pescado, qué sé yo Si ustedes desean, pueden dejarlo ahí abajo en los comentarios para que hagamos ese tipo de video Si quieren que haga un video sobre mercado popular, mercado central, donde se consigan las cosas al mayor Déjenlo ahí abajo en los comentarios, déjenme saber sus inquietudes, cualquier cosa que puedan preguntar Yo estaré respondiendo sus mensajes Si les gustó el video, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita de notificaciones Para que te avises cada vez que subo un video Comparte para alguien que quizás le interese saber cómo se hace el mercado acá en Ecuador Y más o menos cuánto valen las cosas Espero que les haya gustado el video Yo soy Andrews y nos vemos en un próximo video Chao Yo sé que ya te lo dije, pero dale me gusta Y te voy a pedir lo que nunca te he pedido No, no es eso Comparte este video en Facebook Le estoy dedicando full tiempo a esto Así que cuento con ti Oh man, this is cool